es raúl manígué 100% aquí va ahí está Moisés que lo votaron en el 42 por qué lo votaron a Moisés, dije que esto no es un falla ahora votaron a Moisés de los 42 loco loco la verdad llegó hoy llegó hoy ahí va la manta la manta de raya la manta de raya la manta de raya a correr ahí va la manta de raya César César la manta de raya la manta de raya la manta de raya ahora ya la pelota en el y hemos pedido un millón ahí va y 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aleisi! ¡ paths, paths! ¡ paths, paths! ¡PLAY, P Strategy, have ve pizzas! ¡NUMO IRON! ¡WOW! que bomba de la matarraya ahí va a correr va corriendo juega la matarraya va a los viajes tiempo perdido millones macaco apria ya es lo fall con el huevo se fall con el huevo por el huevo por el huevo por el huevo bueno 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 ahora puse una boba chile muchacho 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 Es que voy a ir a hacer el pago de mayo Chacho Llega pa' atrás Llega pa' atrás Llega 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 Ellos usan que salga de la cara Hay una incensa Parece que la tenía entendida Y la cogió Esta es la poña Llega Noventa y tres iguales La diva Y la alencio 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 La diva Llega 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 La diva La diva La matarraya La matarraya César César Va a usar Doblarlo Ahí va la chifa La batalla Dejalo Dejalo Ahí va Dejalo 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 Igual Mira Que pasa No, 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 no. 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 No, 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 no.